¿De Damián Suárez? Pues ¿qué quieren que les cuente? Un tipo capaz de sacar a Samu Castillejo del partido con un par de caricias. ¡Kyotoy! Con Castillejo fuera de juego y en plena búsqueda de rival, una tarjeta amarilla iba a provocar la charla de escriba. Damián, no me la líes, ¿eh? En esta se entraba en acción duda, y cuando prácticamente no le había dado tiempo a tocar la pelota, penalti a favor del Málaga. Titón a la calle y duda... ¿Qué no dudaba? Trae pa' acá, que lo tiro yo. Damián se aburría y parecía tener ganas de líos. Y debió pensar, ¿a qué se le ha liado el duda este ahora que no me ve el árbitro? ¿Pa' qué queremos más? Duda revolucionado no entendía nada. Lo único que quería era mantener el balón en sus brazos. Así se fue quitando del medio cuando rivales salieron a su paso. Anrabat cogió a Damián como el que coge un saco de patatas. Pero este apareció de la nada para seguir desestabilizando a Duda. En línea, que posiblemente vio la chiquillada de Damián, no quería saber nada del tema. Un día no, diles que me dejen. Y un día no, no, dejad a mi colega. Samuel advertía que era la segunda amarilla de Damián. Y al final, el que la veía era Duda. Ahora me enfado y no tiro el pelalti. Tranquilo, Duda, tranquilo. En línea decía algo como, A mí déjame en paz, ¿eh? Decir solo a mi colega. Pero ¿y eso? Eso es tarjeta. Duda por fin agarraba el balón y darder. Vaya tela. Duda no se concentraba y solo tenía ojos para su amigo el línea. Él no, no, yo. ¿Y si falla el penalti? Damián a su rollo, ahora con la grada. ¿Qué pasa? Aquí acababa la función circense. Y empezaba la trágico media. Damián había conseguido sacar de sus casillas a Duda. Fallar el penalti le sacó del partido por completo. La cara de Recio decía todo. ¿Eres tú, Duda? Duda no estaba. Solo le activaba alguna reacción del liñer. ¡Eh! ¡Eh! Árbitro, tengo miedo. Corte y cambio. Duda intentaba animarse. Cuando de repente el Elche hizo el segundo. Se volvió a acordar del penalti fallado. Pero un gol de Javi Guerra y las segundas oportunidades que da la vida le hicieron venirse arriba. Duda iba a salir derrotado. Damián Suárez le había ganado la partida. ¿Qué ha pasado? ¿De esa acción del penalti? No, pues que Duda al final es una persona yo creo muy caliente. En otras ocasiones ya la han expulsado. Y bueno, pues eso, que guardar un poquito la compostura porque el partido lo teníamos un poco encaminado. Pero al final, pues mira, me den ha sido así.